Buenos días a todos a un nuevo programa de cine cara a cara con mi amigo y colega Fer de Padilla Este es el programa en el que hacemos reseñas de dos películas Una elegida por ustedes y nominada por ustedes y una elegida por nosotros En este caso tenemos Tropic Thunder, una guerra de película como se conoció en Latinoamérica No sé cómo se conoce en España En España no fue Tropic Thunder nada más, pero también algunas veces ponían en su título una guerra muy perra Una guerra, está bien Bien, y la otra es Mad Max Fury Road o Mad Max Fury en la carretera No sé si se tradujo en algún lugar, creo que sí, pero no estoy 100% seguro Antes que nada saludar Martín, otra edición más aquí Y nada, esperamos que esta edición les guste, para mí es bastante controvertida, así que adelante con eso Bien, y bueno, están todos invitados obviamente a dejar nominaciones para el próximo programa Como siempre decimos, cualquier película es bienvenida, excepto las que ya hice review O películas que están fuera de la franja de YouTube Y como dijimos la última vez Fer, si pueden darnos pelis que ven para charlar, mejor En la regla de juego dicen que ustedes eligen y nosotros reseñamos Exacto, sobre todo variedad de géneros, de películas polémicas, películas que a lo mejor también estén de actualidad por cualquier razón Todo se agradece Bueno, esta vez hago pausas para que no nos pisemos demasiado, ha sido un comentario en el último video Bueno gente, estamos escuchando todos sus... una vez fue el audio, ahora desde que nos pisamos no hay ningún problema A veces nos entusiasmamos y queremos hablar un montón Antes de arrancar, denle like y subscribe al canal, como dicen todos los youtubers en el mundo Un me gusta, para ustedes es solamente un click, para mí y mi canal y para nosotros nuestro programa con Fer nos ayuda un montonazo Y si les gusta el canal y quieren suscribirse, porque no, es otro click más Arrancamos entonces con la primera de las dos películas, Tropic Thunder Fer, contanos brevemente si querés de qué va la película Bueno, la película es muy simple, es el rodaje de una película bélica que de alguna manera sale mal Y bueno, tienen que verselas en un entorno real de guerra Bien Hasta ahí puedo contar Sí, bueno, protagonizada por Ben Stiller, dirigida por Ben Stiller, producida por Ben Stiller y coescrita por Ben Stiller Así que es un proyecto pasional del muchacho Y sí, es un grupo de actores bastante disparejo Que satiriza la forma de hacer películas bélicas Y de hecho ese es el punto que tuvo Ben Stiller para inspirarse Al hacer esta película, que es la cantidad de colegas de la profesión Que hablaban enorgullecidos de cómo habían ido a entrenamientos de campamento militar Para películas bélicas y que se habían sentido soldados Y a Ben Stiller eso siempre le pareció muy tonto Porque no es lo mismo un actor que interpreta a un soldado Que un soldado que fue a la guerra Entonces la comparación le parecía burlesca Bueno, la película es una comedia del 2008 Así que va a tener una comedia propia del 2008 Lo cual a mí me fascina Fer, danos tus primeras apreciaciones A ver, sí, técnicamente Como bien dices es de 2008 Que parece que no, pero tiene ya más de 15 años Y yo empezaría por los puntos a favor Creo que junto con la trilogía de Hangover Es la última entrega del género de comedia Que hemos podido ver estrenada por parte de la industria hollywoodiense La última gran estrella de cartel, por así decirlo Sin embargo, lo más resaltable para mí de esa película Está al comienzo, que son los falsos trailers que enseña Algo que ni siquiera, lo siento Pero algo que ni siquiera es original de esta película Si no es versionado o copiado o traído a 2008 De un proyecto un año anterior Que fue el proyecto Grindhouse De Quentin Tarantino y Robert Rodríguez Y también me parece interesante Cómo trata temas que son de rabiosa actualidad ahora mismo Que como la predicción de la polémica de la homosexualidad Por ejemplo, llevada en secreto o en vergüenza En las estrellas afroamericanas, por ejemplo De la industria americana Y también por otro lado Que es muy políticamente incorrecta, obviamente Que no se podría hacer en la actualidad Y algo de lo que sinceramente Y aquí me va a caer el hate Me alegro porque tampoco es necesaria realmente Dice mucho del estado del cine norteamericano El que esta cinta haya calado incluso más en los últimos años Que cualquiera de las películas A las que, por otra parte, inteligentemente versiona Y parodia, como pueden ser Apocalipsis Now o Platón Bueno, me encanta porque vamos a estar en veredas opuestas Y me encanta cuando estamos en veredas opuestas Porque creo que le da mucha más salsa al programa Yo estoy totalmente a favor de que Las películas, ¿no? Tengan el humor que necesiten tener Si son graciosas Y el humor es, bueno, obviamente Subjetivo, ¿no? Y por eso La gente está yendo en masa A ver hoy más stand-up Que capaz cine O capaz televisión Porque sienten Y esto, ¿qué fue? Lo dijo Jerry Seinfeld Recientemente ahora con su película Bueno, dio tantas entrevistas Que en una de ellas dijo Que la gente siente que los comediantes Dicen la verdad O al menos no la verdad Por lo menos son más honestos Con lo que piensan ellos mismos ¿Por qué? Porque es la audiencia enfrente La que va a decir O sostener Si el chiste es gracioso o no Si no se ríen Listo, fracasaron Y lo que dijeron No es popular Y la gente no lo está apoyando Ahora, si se ríen Y la gente lo apoya Entonces quiere decir que en realidad No es malo Esa libertad que tiene el stand-up Pero de cometer los errores O ver los aciertos Con el público en vivo Es lo que mantiene viva Creo hoy la comedia ¿No? Que pase un chiste Como dijo Jerry Seinfeld Que pase un chiste Por una trituradora de productores Para ver qué es gracioso o qué no Creo que es lo que mata la comedia Después vamos a hablar Si los chistes de esta película Están bien hechos o no Eso es interesante Esa es la clave Y vamos a ir al gran chiste de la película Porque nos arranquemos Con el plato fuerte Robert Downey Jr. hace blackface Pero no es blackface Técnicamente ¿No? Blackface para la gente Que no lo sepa Es cuando un actor Caucásico Se pintaba O se maquillaba Para interpretar A un personaje afroamericano La idea Como pasó Creo que fue John Wayne Con Otelo ¿No? Sí Sí fue John Wayne O lo mismo Con Gengis Khan En su momento Bien A ver Ahí estaban interpretando Específicamente Esos personajes Eso Podemos decir Está bien o está mal Y bueno Sí Ahí hablemos de moralidad Aunque recientemente Fue ¿Cómo se llama el actor de...? De Williams Sí El que dijo que a él No le molestaba Si alguien hacía blackface Dijo Hagan lo que quieran Pero bueno Es una opinión polémica Ahora ¿Qué pasa? En el caso de Robert Downey Jr. Haciendo de Kirk Lazarus No está haciendo técnicamente blackface Porque el personaje Es caucásico Que Está tan metido Y lo que están parodiando Es al actor de método En realidad Como un Daniel Day-Lewis O bueno Toda esa camada de actores Incluso el mismo Robert Downey Jr. Es un actor de método Que están tan metidos En el personaje Y es tan ridículo En un punto Que él Atraviesa una cirugía A lo Michael Jackson Pero al revés Para interpretar al personaje Que tiene que ser Bueno en fin Ese es el Creo que el chiste va por ahí ¿Qué opinas? A ver A mí personalmente Yo estoy de acuerdo Con los detractores Del blackface Sin embargo En esta película Se salva Porque precisamente Hacen comedia A raíz de No solamente De la impostura De ciertos personajes Que no Que no casan Con el actor en realidad Como encima Dentro de La propia narración De la película Atacan Eso O hay una controversia Entre los dos Personajes Bueno Uno realmente Afroamericano El otro El de Downey Jr. Debatible Pero También te olvidas De otro La verdad Otro Otro chiste Muy polémico Que Que no sé Ni siquiera Cómo afrontar En este debate El de Ben Stiller Y su personaje Simple Jack Y que también De alguna manera Se puede Puede salir Para adelante Porque ese Tiene mucho más Mucha más carga Narrativa En la historia Tiene más importancia Pero no dejan de ser Obviamente Muy polémicos Muy controvertidos Y claro Obviamente Es uno de los Puntos fuertes De esta película Sí De hecho Es un meme Ya se convirtió En un meme Es un clip Tan gracioso Que Hoy Bueno En realidad Es la cantidad Enorme De clips Y memes Que salieron De esta película Y se siguen Usando hoy Es increíble En su momento Lo de Simple Jack Y la gran palabra Con R Que se utiliza Que no vamos a utilizar Por una cuestión De Bueno Nos van a desmonetizar Probablemente Le cuestionaron A Ben Stiller Al respecto Y él dijo Que Alguna gente Lo entendió Y otra gente No lo entendió Y lo que se están haciendo No es burlarse De alguien Que tiene Una discapacidad Sino que se están burlando De las películas Y los actores Que hacen uso De esas cosas Para buscar premios Eso es lo que se está Burlando con el personaje Y con la escena Y lo que A ver Diferenciando ciertas películas Unas de otras Por ejemplo Rain Man Y Forrest Gump Con por ejemplo Yo soy Sam Yo soy Sam Pareciera ser una película Buscando el Oscar Las otras No tanto Y esa es la diferencia Que hace El personaje De Kirk Lazarus En la película Como diciendo A la gente Le gustó esto Porque no es tan así Y no va por ahí No es el punto de la historia Y no le gustó esto Porque es El punto de la historia Y se nota Que querías el oro No querías contar Una historia necesariamente Me parece lógico Lo que dice A mí La subtrama De Simple Jack La entendí por ese lado También Esa crítica Y de nuevo Como la audiencia En general La aprobó Asumo que También lo entendieron O no les pareció mal Digamos No sé qué opinas El problema Con esta película Y lo digo Desde un punto de vista Más analítico Cuando se profundiza Bien en el visionado De esta película Y cuando además Se ha visto un par de veces Buena Es que Realmente Si quitas Esos dos chistes Bastante polémicos Superficialmente polémicos Lo que queda Es de una menor calidad Todavía Creo que Incluso esos chistes Pueden hacer gracia Pueden ser Necesarios Incluso para la trama Pero Tropic Thunder Al final De todo Me resulta Una suerte De espejismo De largometraje Que lleva a cabo Precisamente Aquello de lo que se ríe Contando con los elementos Que tanto critica Y ahí está el problema Porque crean Una trampa Para el espectador Idiotizándolo Y ridiculizándolo A nivel cómico Que parodia Otros largometrajes De mucha más calidad Por ejemplo Al final Lo que te queda Es una simple réplica Para mi gusto Una réplica Y a lo mejor Un poco Incluso vaga De la fórmula De Zulander Que se haría Unos años antes Pero en el género bélico Simplemente Es interesante Que digas eso Porque Ben Stiller Reconoció Que durante el rodaje Mismo Había demasiada Sátira Y demasiados Gags Referidos a Parodiar escenas puntuales Y por eso También tuvieron que Eliminar ciertas cosas Para que no pareciera Entonces Una copia De la copia De la copia Quiero que la audiencia Se merece ya en este punto Una opinión general De la película Porque creo que no le dijimos Qué nos parece la película ¿No? Yo la disfruté más En el momento Cuando salió Cuando era una adolescente Y fui al cine a verla Me pareció fantástica La película Me gustó más De lo que me gustó hoy Hoy igual La disfruté La volví a ver La disfruté Me parece una buena comedia Una comedia del No mejor por ejemplo Que Superbad Como ese tipo de Comedias de la época Capaz que parecía Eurotrip Sin tanto Bueno Aquella más sexual Esta más Parodia de género ¿No? Pero bueno Mucho superior Muy superior A las parodias de género Como las de Scary Movie Toda esa mansalva De cosas Que es lo peor Del Son los nietos bastardos De la generación ZZ Y Mel Brooks Bueno Esto me pareció Un poquito mejor Los chistes Que me gustaron De entonces Me siguieron gustando hoy Por ejemplo Matthew McConaughey Y especialmente Tom Cruise Como Les Grossman Que me pareció genial Entonces Y me parece genial Ahora Para el micropapel Que tiene Y para lo poco Que hace La escena Con las llamadas Los terroristas Me parece muy graciosa Aún hoy Y el personaje Kierke Lazarus Me sigue pareciendo gracioso La trama en general No es la gran cosa Te lo recontra Reconozco No sobrevive en el tiempo Tanto la trama ¿Qué opinas? Yo soy más crítico Yo soy mucho más crítico Con esta película Porque Si bien Estoy de acuerdo Con que Como historia Deja muchísimo Que desear Ya que la primera media hora Se copia a sí misma Como propio desenlace De la trama Y sobran los espectáculos Completamente provocados De De Tom Cruise Y de actores como Matthew McConaughey Por ejemplo Como los que ha sacado a debate Como Tom Cruise Que eso se distingue De su persona en Hollywood De forma física O Matthew McConaughey Porque el resto es Igual o más polémico Incluso en la realidad Está bueno que menciones Esos dos Porque Originalmente no iba a ser Matthew McConaughey Iba a ser Owen Wilson Owen Wilson justo Tuvo ese Especie de intento De Intentó matarse A sí mismo O algo por el estilo Que nunca quedó muy claro Que fue Y bueno Ben Stiller dijo No te preocupes Owen Llamamos a Matthew No hay problema Y en el caso De Tom Cruise Es de las pocas veces Que Tom Cruise Aparece con barba En una película Es falsa Sí Pero leí eso Y me puse a pensar Y es verdad No vemos muchas veces A Tom Cruise Con barba Y por eso creo que también Funciona también El maquillaje Del personaje Y es tan difícil Distinguirlo Y a tanta gente Le cuesta reconocer A Tom Cruise Porque no estamos acostumbrados A verlo así Más allá de que tiene Prótesis En los brazos Y todo el pecho peludo Etcétera Pero bueno Volviendo al punto Que dijiste Para mí Son la parte más entretenida Porque funciona bien La comedia Y de nuevo Analizo la película Como una comedia Los chistes Me parece que Si bien son simples Y te digo Inocentes Viéndolo con la perspectiva Del 2024 Y con todo lo que pasó En la última década Podemos decir Sí Es un poquito más inocente Y creo que también Por eso no salía Una película así Hoy en día Y no digo que se tiene que hacer Una película así tampoco Yo creo que se tiene que hacer Una película del 2024 Que sea buena Esta en comparación Con comedias de hoy por hoy Sigue siendo buena para mí Pero no es la mejor comedia De su época tampoco Aunque me sigue gustando La fórmula quedó obsoleta Ya años después O un par de años después Ya cuando se puede comprobar Como la segunda parte De Zulander por ejemplo Fue un fracaso Tanto narrativamente Como en taquilla Como en crítica O sea Esa película ya no estaba Para ser tenida en cuenta En ningún sentido Sin embargo También yo creo Que hay que hacer hincapié En que el reparto Cuenta con muchas De las mejores estrellas Del cine de actualidad De ese momento De Estados Unidos Pero es que Lejos de complejizarlas Las expone por los ridículas Que son realmente Y aún así Se queda corta O sea por ejemplo Me centro en papeles Como por ejemplo Los de Nick Nolte O Danny McBride Y que luego Cambiamos a otro sector Del reparto Que podemos representar En Ben Stiller Y Jack Black En el que parodian Otros actores También reales Ben Stiller por ejemplo Interpreta una suerte De Adam Sandler Que siempre Se ha tenido en cuenta En Estados Unidos Como un gran cómico Pero luego a la hora De ponerse serio No ha tenido El crédito Que me decía Y Jack Black Interpreta a alguien Muy similar Al cómico De Saturday Night Live De Chris Farley Tristemente fallecido Pero es que Lejos de esos dos papeles Todos los demás Pueden llegar A interpretarse Como una Como una parodia De sí mismos En la industria Y es algo muy gracioso Si eres capaz De distinguir Esa persona Del personaje Pero si al espectador No le llega Porque conoces A esos actores Precisamente Por sus excentricidades En la industria Pues ya tenemos Un problema Entendiendo esta comedia Como algo De caridad Por así decirlo Claro Te entiendo Es curioso Que no menciones Que Ben Stiller Igual se inspiró Mucho en Sylvester Stallone Para ser el papel Como el viejo héroe De acción Y Jack Black Jack Black Bueno el papel Está escrito para Jack Black No solamente Lo dijeron ellos Sino que se nota Parodiando A una Eddie Murphy ¿No? Por otro lado Todos parodian A un montón De actores Y situaciones Y películas Hay un dato Curioso Con Jack Black Y es que Uno ve La abstinencia Por la que atraviesa Su personaje Que puede parecer Exagerada Para el poco tiempo Que tiene Pero bueno Es una comedia De todos modos Y acá Jack Black Cuenta que Él quiso Investigar Cómo era ¿No? El proceso De abstinencia De una persona Y cómo tenía Que atravesar Algo así Después de No consumir drogas Y no encontró Mucho material Intentó ver películas De gente Que pasa Por momentos Difíciles Tampoco Lo sintió En la actuación Así que En el set Decidió Hacer lo que Él creía Que era Lo que pasaba Cuando una persona Estaba en ese momento Por eso es tan exagerado Y tan ridículo Y vos decís No es así O no pareciera Que es así No me pasó a mí Así que no lo sé Pero es porque El tipo lo improvisó Lo mismo que improvisó Mucho Downey Jr Las líneas del papel A ver Es algo bueno Porque dentro de esa parodia Dentro de esa exageración Es un punto a favor Porque si lo quisiera Ser realista Para eso tenemos Muchos dramas Obviamente Uno de ellos Que requien por A Dream Que de hecho Fue nominada En esta terna Y Tuvo el honor De ser la primera película Que perdió Y después ganó La votación Porque Para el momento En que yo cerré La votación Porque teníamos que grabar Antes de tiempo Había ganado Tropic Thunder Un día después Había ganado Requiem For A Dream O sea La gente siguió votando ¿No? A ver Yo agradezco La propuesta Por una parte Por otra parte Es una película Difícil de ver Y además Es otra película Ella del Leto Ya Han sido muchas Las películas Ella del Leto Que hemos analizado Pero también Volviendo a Tropic Thunder Y la realidad Es que Jack Black Me parece un actor Muy infralorado Todavía a día de hoy Dentro de la comedia Pero por ejemplo Como director Como director Ben Skiller Hay muchos Trabajos mejores Que Tropic Thunder En su filmografía Como director No te digo Ni que esté en el top 3 Es que Te hablo de Ha dirigido Reality Bites Ha dirigido The Cable Guy Ha dirigido La vida secreta De Walter Mitty Obviamente Zulander Y la serie Severance En la actualidad Cualquiera de esos proyectos Para mi gusto Es mucho mejor Que Tropic Thunder Lo siento Es que Tropic Thunder Es una película Y vuelvo a repetirlo Es una comedia Del 2008 Yo creo que para sentarse A ver Tropic Thunder Hay que ponerse Los anteojos Que dicen 2008 2010 Y verla con ese lente No es que Hoy no se puede ver Y no se puede disfrutar De nuevo Yo creo que hoy Se sigue manteniendo El tiempo Para la película que es No es que envejeció peor Ni envejeció mejor Porque nunca fue tampoco Una comedia Como Superbad Que para mi Grandísima Lo fue entonces Y lo es ahora también Así que Hago esa soltura Como para decir Si es verdad Y concuerdo Como no es la mejor película De Ben Stiller Con Ben Stiller Con Robert Downey Jr Jack Black Y todo el cast De personajes que tiene Definitivamente no Pero se sostiene Así que con eso Fer ¿Recomendas esta película? Te lo digo al final Porque quiero hacer primero Un ejercicio de reflexión Digo Si lo que quiere El espectador Es una comedia En la que la industria Busca autopalodearse A sí misma A mi me parece Mucho mejor opción La cinta This is the end De Seth Rogen Y Van Goldberg Que si que supieron Entender el concepto De ridiculizar No solo a la industria Sino a las grandes estrellas Del momento Que aparecían En esa película Sin darles la menor Carga de heroicidad Porque no lo merecen Esos personajes Esas personas No merecen Esa heroicidad Y de otra manera Sería un mero ejercicio De fagocitar El propio ego De estas estrellas de cine Así que Recomiendo La primera media hora Pero no recomiendo El resto Yo creo que en general No No Ok Bueno primero voy a tener Que responder a This is the end No pude terminarla Porque me pareció Muy mala Me pareció Un proyecto De vanidad De James Franco Y sus amigos Juntándose A grabar en su mansión Y terminó Es más Fue una noche En la que estaban Todos no fumados Lo siguiente Y se les ocurrió La peli Y la escribieron Y la filmaron Y alguien la produjo Sobre Tropic Thunder ¿Recomiendo la película? Si Yo si la recomiendo Pero De nuevo Como dije antes Es una comedia De su época Tampoco nos vamos a envejecer Demasiado Porque Para mi Fue antes de ayer Este Exacto La fui a ver al cine Y bastante consciente Así que Para mi es una película Que capaz voy a decir No es tan buena Como la gente Se acuerda Eso Exacto Ese es el punto Pero no es tan mala Como te diría capaz Una generación Z O lo que sigue Ya la alfa No sé qué son Que hoy miraría Escudriñaría Cada chiste Y cada comentario Y cada actuación Bajo un lente Que no le corresponde A la película Y no le corresponde A la comedia en general Si no te gustó Está perfecto Si no te pareció gracioso También está perfecto Porque para eso Está el humor Pero Para mi Los chistes polémicos Me siguen gustando Porque me parece Que son apropiados Para lo que está queriendo Contar la película Y para lo que está queriendo Parodear la película Que no es lo que Alguien podría capaz Criticarle Pero bueno Nada Y vamos a hacer la sección Con o sin sustancias Con sustancias Puede funcionar Perfecto Con sustancias Definitivamente Sí, sí, sí Puede ser más divertida Todavía Puede ser divertida Para mí O sea quiero decir Llevadera Más llevadera Para mí A partir de la primera media hora Pierde mucho Mucho fuelle Está bien Es válido Lo entiendo perfectamente Sí es verdad que el segundo acto Es el más flojo De los tres actos Definitivamente El segundo acto Es el más flojo Si bien tiene Las perlitas Que hoy conocemos todos En gifs Memes Y demás Vamos a aprovechar de vuelta Para recomendarle a la gente Que le dé like al video Y se suscriba Y más importante Que dejen nominados Por favor Dejen nominados Y después votarán La película Para el próximo programa Bueno Pasamos a Mad Max Fury Road Una película De la saga Mad Max La cuarta película Pero una película Muy muy simple En su trama Así que voy a ser Muy breve Con la descripción Antes de pasar Al análisis Mad Max Es atrapado Por el grupo De los malos Y ya no es más Su película Es la película De Furiosa Que Furiosa Tiene que ir Con un grupo De las que son Las esposas Del villano Las tiene que salvar Y para eso Tienen que ir A otro lugar Vamos a llamar Punto B Están en el punto A Van al punto B Y después tienen que volver Esa es la trama Fer ¿Qué te parece La cuarta película De Mad Max? A ver Yo sin ser A mí me va a caer En este video Todo el hate del mundo Y lo entiendo Perfectamente Yo sin ser Un fan De la saga Ni de la antigua Ni de la nueva Creo que es la más Característica De todas las realizadas Hasta la fecha Dentro de la franquicia Mad Max Junto con quizá La segunda entrega Y a falta Del visionado De la última parte De Furiosa Es una película También que bebe mucho De un movimiento Cinematográfico Llamado O'splotation O O'siexplotation Depende del término Que es cine australiano De baja calidad Y que se caracteriza Entre otras cosas Por utilizar los recursos Y la escenografía Ambiental De la propia región Así como la saturación De los colores Para llamar más la atención Si cabe En esas localizaciones Para los que no les guste eso Está la muy inteligente opción Que es lo que yo he hecho esta vez De visionar la cinta En su versión Black and Chrome Edition Que es en blanco y negro Ya había visto en color Pero la verdad Es que como necesitaba Un nuevo aliciente Pues esta vez La he visto en blanco y negro Y gana muchísimo más Para mi gusto Creo que el filme Gana mucho interés En cuantos más visualizaciones Se le presta Y que lo más resaltable Es la fotografía El sonido Y el montaje Creo que todo ello Fue oscarizado En su día Y cuenta con unos grandes Efectos visuales Eso es innegable Una iconografía Bastante característica Y obviamente Un reparto de lujo Donde personalmente Yo Más allá de Chariz Serón Que interpreta a Furiosa Muy bien O el personaje característico De la entrega Que es Immortan Joe Yo me quedo con Nicholas Hull Que es el Este soldado Por así decirlo Kamikaze Que a mi Es lo que más me gusta De la película Sinceramente En este caso Estoy de acuerdo con vos Tampoco soy fan De Mad Max Vi las primeras dos Cuando se reestrenaron En un cine de Buenos Aires Hace ya Casi 10 años La primera Me acuerdo haber ido Con la idea Que todos tenemos De Mad Max O que la gente Tiene Mad Max Que es Waterworld Pero en el desierto Chiste Palo contra Waterworld Que es Mad Max En el agua Bueno en fin No importa Esa era mi idea De Mad Max Así que la primera Claramente me sorprendió Y para mal No digo que sea mala peli Pero digo que es mala peli Porque me parece Súper lenta Súper aburrida Y realmente Le respeto muchísimo A la película Me parece un logro Increíble Para el bajo presupuesto Que tuvo en su momento Y las actuaciones Y demás Y la historia Y la historia que cuenta George Miller Me parece que está bastante bien Aún así No me pareció una gran peli Me decepcionó La segunda Ya sí fue lo que Yo fui a ver Que era Mad Max Lo que yo asumía Que era Mad Max Esa me gustó un poco más No me terminó de convencer Me acuerdo que la tercera No la fui a ver Porque Primero que La gente me decía Es mala Y segundo Ninguna de las otras dos Me atrapó lo suficiente Como para decir Bueno voy a ir al cine A ver una película mala Así que no la vi Esta Esta sí me gustó Esta es de las tres Que vi La que más me gustó Y la que me parece Mejor película Salvando las distancias Con películas Buenas Buenas Igual esta me pareció Que está bastante bien No te diría Que me convenció Del todo Tom Hardy Como Max Capaz que Porque bueno Mel Gibson Me parece un muy buen actor Y también el personaje Era muy de Mel Gibson Aún así Tampoco me parece Que es un personaje Tan difícil de recastear Y esto quiero detenerme Un segundo Porque es interesante La dicotomía En un principio George Miller Quería hacer un reinicio Después cambió la palabra Ya no era reinicio Era un relanzamiento De la saga Que podía estar conectado Con la anterior Lo único que él quería Era una nueva aventura Con Max joven Por eso no trajo A Mel Gibson Y por todas las polémicas También que lo envuelven Sí Pero muchas de esas polémicas Igual para mí Sobredimensionadas Porque Mel Gibson Estuvo muy peleado Con Harvey Weinstein Entonces Después Y con Epstein Y con un montón De la cúpula política Que era amiga De esa gente Entonces se entiende También por otro lado Más allá de que Lo que dijo E hizo Mel Gibson Lo dijo y lo hizo Más allá de eso Exacto Pero sí Para mí se Sobredimensionó Un poquito bastante A Mel Pero bueno No importa No vamos acá A hablar de Mel Gibson No es un tema Para este programa Sí digo que El personaje Si vos quitás A Tom Hardy Y pones al Mel Gibson Del 2015 O sea sería un Max viejo Tipo secuela El legado Como es una secuela El legado Sí al estilo Star Wars O todo eso El personaje para mí Funcionaría idéntico Y de hecho Hasta tendría más sentido Ciertas cosas Que le pasan a Max Justamente porque está grande Y está viejo Y demás Bueno Aún así Respito muchísimo Que George Miller Dijera Quiero un Max joven Es otra aventura De Max joven Así que lo voy a recastear Y punto Nada de cosas Efectos especiales Ni ninguna estupidez tecnológica Otro actor Y se acabó ¿Qué opinás vos Del tema del protagonista? Es muy interesante El que buscaba el director Como tú dices Que buscaba Una secuela Una precuela Un reboot Creo que eso Eso hay que compaginarlo También con otro punto Que acabamos de tratar Y es las polémicas De Mel Gibson Porque Quien vea El Mad Max Fury Road Verá que Tanto el personaje Pierde el protagonismo Muy rápido Como también La iconografía propia De las antiguas películas Ese coche Mitiquísimo Pierde Se aparece No sé si En los 10 primeros minutos Se va de la película En favor De una nueva aventura Que por cierto Una de las cosas buenas De esta película Es que tiene Algo que Se demanda mucho En la actualidad Que son referentes Más allá De la masculinidad Y tal Referentes Que son Incluidos De forma espontánea De forma Con calidad Más allá de eso Más allá de Obviamente Los puntos buenos De la cinta De su fotografía De su música Como la música De Yankee Excel Que tiene un tema aparte Y que Y que también Es digno de mencionar Y que vuelve En la nueva entrega De Furiosa Creo que Las fallas De la película Son muy pesadas Y pasan muy Y se pasan muy por alto Tanto por crítica Como por público Y es que Es verdad Que no es una película Con un alto nivel narrativo Pero Yo creo Que eso es un defecto Y la historia Es simplemente Al final Es una ida y vuelta En un mismo día Y es una pena Que la saga Sea tan frenética Puesto que Hay personas Que no comulgan Con este tipo De películas Con este tipo De ritmo Y que pueden llegar A sentir que Tanto los personajes Como la iconografía Como la mitología Propia De la saga Mad Max Que es muy rica Se pierde Y se desecha En lo que finalmente Es poco más Que un videoclip De dos horas de duración Y que podría ser Una buena Una buena película Para tener de fondo Y en silencio Mientras hace otra cosa Mientras Yo que sé Una fiesta Y con Mad Max Fury Road De fondo Pero la poca carga Relativa que tiene Es un lastre Bastante pesado Bueno Tengo un montón De cosas Para mencionar En realidad Primero Concuerdo La fotografía Es espectacular De hecho Los colores George Miller Les dijo No quiero que sea Otra película Post apocalíptica Que se ve gris Y se ve con colores apagados Y se ve aburrida Quiero que sea Justamente todo brillante Aunque él quería Hacerla en blanco y negro Y de ahí que exista La versión de blanco Y croma Buenísima la versión Nagro y croma No me acuerdo Bueno No la vi No la vi Me sorprende que igual La hayas visto Y te haya gustado También así Porque sentí que justamente Los colores Están buenísimos La paleta es buenísima El montaje Y la selección En realidad De planos Que hace el director Son fantásticos Y tan brillantes son Que de hecho Tanto Tom Hardy Como Charlize Theron Durante el rodaje No entendían nada De lo que estaba pasando O por qué se estaba filmando De tal manera Y justamente Tuvieron peleas Con el director Más Tom Hardy Que Charlize Theron Y bueno De hecho Él tuvo que disculparse Con él Claro Y él se tuvo que disculpar En Cannes Cuando salió la película Porque cuando la vio Entendió de qué iba El asunto Y ahí dijo Sos un genio George No entendí nada Durante el rodaje Pero sos un genio Segundo punto Es curioso que menciones Lo de los paisajes australianos Porque la película No se filmó en Australia Yo pensaba que sí Y yo le vi Qué lindo que es Australia Y bueno Igual está re digitalizado El cielo está digitalizado Los grandes desplanadas Está digitalizado Porque bueno Si bien tiene un 10% De carga digital Y todo lo demás Es efectos prácticos Lo cual también Lo hace espectacular Pero se filmó creo En Namibia Porque hubo una tormenta Muy muy grande En Australia Y el desierto Donde iban a filmar Terminó cubierto de margaritas Entonces ya no No servía O sea buenísimo Para el desierto Y muy malo Para la producción Pero bueno Volviendo a lo de la historia Y esto que vos decís Que es el lastre Es interesante que George Miller Haya mencionado Que su objetivo Fue hacer una película Con la menor cantidad De diálogo posible Y que citando a Hitchcock A través de la acción Fuera pura acción Pero a través de la acción Como accionar No simplemente acción De bélico O explosiones La película se entendiera En cualquier idioma Y Hitchcock en su momento Lo mencionó O referenció diciendo Que se entienda en Japón Sin subtítulos Y por eso La cantidad mínima De diálogos y demás Es verdad que No ayuda mucho A la trama O el desarrollo De la trama Le da más peso A los personajes Como el caso De Nicholas Hoult Como dijiste vos Que es un gran personaje Y me sorprendió Pensé que lo iban a matar Al principio Porque como que estaba ahí Pero medio innecesario Hasta que uno va entendiendo El camino De redención Que tiene el personaje Que concuerdo con vos Es el mejor arco De personaje De la película Mucho mejor Al de la protagonista Que es Furiosa Y obviamente Mucho mejor Al de Max Que no tiene arco De nada Es él No interesa Tampoco Bueno parece que sí Pero no Realmente al principio De la película Te introduce En esos fantasmas Que él tiene Pero claro Imagino que eso será Como un Como un cliffhanger Para las antiguas películas En realidad no Es del cómic Ah bueno Vale Es que hay muchas teorías Al respecto Porque yo no entendía nada Yo estoy como Dije estos flashbacks Son sobre la hija Me acuerdo que tenía una hija Me acuerdo que la hija Se había muerto Pero no podía asociar nada Y mucha gente Justamente suponía Que era la hija Pero no Porque la hija La atropella Un tipo en la moto Me parece Y este caso es No Lo que pasa en realidad Es otra niña De un cómic Precuela Que salió Pero ¿Por qué? Porque originalmente No iba a ser el mismo Max Este era otro Max Un Max reiniciado Digamos Después Bueno George Miller De Juan Vigo Si era el mismo Max De las otras películas Si esto toma lugar Entre la primera y la segunda O después de la segunda O después de la tercera Hay referencia Si a la saga anterior Pero más como homenajes Que como una continuidad Claramente al director No le interesó Hacer una continuidad fuerte Y un personaje Que tenga una continuidad fuerte Es otra aventura de Max Que creo que es lo que Trata la próxima película No La de Furiosa La siguiente Mad Max De Wastelands Que va a entrar en producción Dentro de poco Repite Tom Hardy Como Max Pero no vuelve Charlize Theron Porque es otra aventura De Max Esa es la idea Y que Max Siga siendo joven No como el caso De Indiana Jones O Star Wars O muchas otras sagas Donde no se puede Recastear por alguna razón El personaje Incluso cuando es un Luke Skywalker Joven En The Mandalorian Por ejemplo Y por eso Respeto tanto a George Miller Decir Bueno listo Yo quiero un Max joven Y se acabó Punto Ahora Voy a hacer un comentario Que si no la audiencia Lo va a mencionar Porque creo que Lo vi bastante en internet El cast es curioso Que Excepto por Max Que es un antihéroe Y Nicolas Hauld Que es un Villano Convertido En héroe O redimido Todos los demás Hombres son malos Y todas las mujeres Son buenas En la peli Me dice mucho De la idea Apocalíptica Que tienen En esa franquicia No creo que sea Ni bueno ni malo Pero bueno Ahora que saca gente No pues Si bueno Es paradójico Es cuanto menos curioso Igual me gustó mucho La lógica De cómo funciona La sociedad Del villano Que está bastante Más explorada En la película Lo que uno le va a dar crédito Porque no es que Es al principio Nomás Es a lo largo de la película Te cuentan La filosofía Detrás de los War Dogs O como sea Que se llamen Los War Boys Que es el caso De Nicolas Hauld Y cómo viven Cómo fueron criados Y cómo tienen que cumplir Su rol Dentro de esta sociedad Me pareció Que estuvo Bastante bien trabajado Si sin embargo A mí estoy de acuerdo Lo que pasa es que Me deja con ganas De más No de más cantidad Sino de más profundidad Me gusta la iconografía Que tiene Me parece muy característica Como franquicia Le doy todo el respeto Del mundo Pero quiero Que indaguen más Quiero que se tomen su tiempo Para explicarme Quién es cada personaje Por qué han llegado Donde han llegado O por qué piensan así O por qué se organiza La ciudadela Como se organiza Que obviamente He visto el resultado No hace falta Pero me deja con ganas de más Tengo una pregunta Para hacerte A ver qué opinas La saga de Mad Max Ahora Es más representativa Por el desierto Y los autos tuneados Y los tipos locos Y maquillados Y pintados Y la violencia Que Max Esto es Si haces una película Con todo ese condimento Sin Max ¿Es una película De Mad Max? Claro Juega con el Con el nombre En el sentido de que Puede ser el Max Del personaje Cosa que Sí que le daba Mucho protagonismo En la antigua trilogía Pero en esta Creo que es un juego De palabras Que viene a decir Una locura máxima Y creo que es Fiel al resultado Con lo cual Bueno Podría dejarlo pasar En ese sentido Te lo digo esto Porque hay una teoría Que obviamente Es una teoría De fans Que dicen que Este Max No es Max En realidad Es el niño De la segunda película Que no recuerdo Pero bueno Había un niño Y que creció Y toma el nombre Max Porque tiene ciertos comportamientos Parecidos El otro gruñó un montón Casi no hablaba Este lo mismo Parecía un Wolverine Está la muñequita O algo de una canción Que estaba en la segunda película Que tenía este chico Y ahora tiene este Otro personaje Como que Max Está muerto Y este hereda El auto Y hereda El rol de Max E incluso hereda El nombre Y yo Pensándolo Es falso Es una teoría Es Max Está acreditado Como Max Con apellido y todo Aún así Pensando en la teoría Funciona igual Porque da lo mismo Si es Max O no es Max El personaje Da lo mismo Si es Tom Hardy Y da lo mismo Si es Wolverine Ese personaje Porque no es el protagonista De la historia Y no le hace A la trama En realidad Digo que la teoría Esa teoría fan Me parece muy interesante Desde el punto de vista De que Caza bien El que un personaje De la antigua saga Quiera adoptar La personalidad de Max Porque Porque la moral El mensaje moral De esta franquicia Para mi gusto Es que dentro De un mundo Apocalíptico Hay pocos buenos ejemplos Y tienen que perdurar Hemos hablado bastante De la saga Queda un montón Para decir de todas De las dos películas Le vamos a decir A la audiencia Pero Como no va a ser Un stream de dos horas Esto como Nuestros otros streams Que vayan a verlos Que están buenísimos Vamos a dejar acá Y en realidad Los vamos a invitar A ustedes En los comentarios A decirnos Qué opinan De cada película Y dejen las opiniones Más largas Extensas Y desarrolladas Que quieran Porque yo Los voy a leer Y voy a responder Antes de pasar A lo siguiente Que es Fer ¿Recomendás Mad Max Fury Road? Es una pregunta Muy difícil Mayormente Al público general No No se recomiendo Pero Pero Y aquí me lo voy a extender Un poco El arcometraje Este en concreto Se caracteriza Bueno Este y toda la saga Se caracteriza Por una acción imparable Y creo que es recomendable Solo para ese tipo de público A los que no estén Acostumbrados A las historias De Mad Max O al cine De acción De manera vertiginosa Yo creo que se van a quedar Con la sensación De haber visto Una película Pues con una historia Muy pobre Bien Si la recomiendo Esa es una buena pregunta Si la recomiendas Porque al principio De decir Sí, categórico Y demás Porque me parece Que es entretenida Pero tomo lo que decís vos Y es verdad No es para todo público Hay gente Que se va a aburrir Con esta película Hay gente Que no No casa igual Con la onda O el género Incluso hay gente Que capaz que le gustó Las anteriores Y esta no les va a gustar Por una cuestión De que es tan poco Mad Max Y tanto De nuevo Peli de acción Como dijiste vos Sin parar casi También tiene sus momentos De relax Y demás Pero la idea Era que sea una persecución De autos De principio A la mitad Y después volver Al principio otra vez Aún así Me parece que es una buena peli Y la recomiendo Para todo aquel Que quiera ver algo Y esté interesado En realidad Si ante la duda De la veo No la veo Ya con dudar Quiere decir Que una parte de vos La quiere ver Entonces A esa persona Le diría Si Mirala Ante la duda Mirala Porque no es mala Y para ver La próxima De Furiosa Que obviamente Todavía no vimos Yo no sé Si es necesario Ver esta Porque el backstory O sea El pasado De Furiosa En esta película Apenas está Tocado Y desarrollado Pero apenas Está mencionado Creo que va a ser Bastante Autoconclusiva Y propia La próxima película No está Max Así que en realidad No es tanto Mad Max Sino del mundo Mad Max Así que no sé Si hace falta Verla Honestamente Si Yo creo que Por retomar Lo que decías Antes Creo que es una mezcla De Waterworld Y la saga Pass on Furious Pero hecha bien Obviamente Ya el público Al que le pueda gustar Ese tipo de Películas Pero llevadas a cabo De manera magistral En este caso Pues para ellos Si Para el resto Lo siento Y sobre la recomendación De con sustancias O sin sustancias Ambas opciones Sin sustancias Es entretenida Y disfrutable Con sustancias No lo sé No la vi Asustanciado Pero debe ser Entretenida también Porque no te podés perder La película No tiene forma De perderte Y no Como dijimos antes No Está hecha para todo Público Está hecha para que la entienda A cualquiera Acá no hay No hay tramas Subliminales No hay mensajes Ocultos Para nada Con eso Llegamos al final De un nuevo programa De cine cara a cara Haciendo el ping pong De películas La verdad que es un programa Me divierte un montón Fer ¿Qué querés hacer Una conclusión final Del programa Y las pelis? Que la gente No tenga miedo Al proponer Sus películas favoritas Da igual De que género sea Da igual Si han sido aclamadas O no Por la crítica Da igual Si son Muy buenas O muy malas Ya lo han visto Algunas de las películas Que hemos Revisitado Así que Yo como cinéfilo Como gran Entusiasmado del cine Me gusta que De todo El abanico De géneros Y de títulos Que pueda haber Ahí fuera Pues que me den Una idea De por donde puedo Atacar Básicamente A ciertas películas O ciertos géneros Así que Espero sus propuestas Y me parece Siempre muy interesante La verdad Es bueno Conocer la opinión Del público Y nada más Bueno Y si les gusta la música Y andan por las Islas Canarias Acá Fer tiene un grupo de música Así que pueden averiguar Cómo Se llama Fer Decirles dónde vas a estar Si quieren ir a verlo a tocar Quiere ampliar el público Una banda de punk rock Averigüen Si tienen página De Instagram O lo pueden seguir A ver en Instagram Y bueno Obviamente recomendamos El video De cine cara a cara De la semana pasada O el video anterior O el anterior O el anterior Cualquiera No se ven en orden Estos videos Pueden ver cualquiera Como lo quieran ver Total Hablamos de dos películas Que no tienen nada que ver Una con otra Ni con otros programas Bueno Fer Muchísimas gracias Por haber venido otra vez Sé que tú no estás En el programa Pero creo que quedó muy lindo Y a la audiencia Gracias por estar mirándonos Como siempre Nos estaremos viendo En el próximo video del canal Corte